El derecho de autor es obviamente una de las cuestiones que más en discusión se pone cuando se está hablando de temas de conocimiento libre, de neutralidad en internet, de acceso a contenidos, de cultura, de todo esto. El derecho de autor, como se menciona en la cita que lo pueden ver en la pantalla, no es solamente un mecanismo de protección. El derecho de autor, por lo menos así lo concebimos en la actualidad, es algo más que simplemente esa regulación a través de la cual una persona que crea algo ve beneficiarse o se beneficia por el uso de sus creaciones. El derecho de autor debe, y de hecho creemos que es así, estar en beneficio de la sociedad, que se permita que estas creaciones dentro de un marco legal, regulado y justo, pueda permitirse el acceso a contenidos. Desafortunadamente el cuadro frente al que nos encontramos en nuestro país es este, que existe una excesiva protección, lo cual ha significado una menor cantidad de acceso. Esto puesto que han existido normativas en temas de propiedad intelectual, específicamente la ley de propiedad intelectual vigente en nuestro país, que es de 1998. Cuando yo siempre, yo soy uno de los más críticos de la legislación en temas de propiedad intelectual vigente en este momento en nuestro país. Yo creo que las personas que desarrollaron la ley de propiedad intelectual y escribieron la ley de propiedad intelectual pensaron que aquí teníamos Silicon Valley, Hollywood o un industrio editorial muy grande, porque buscaban proteger demasiado las obras, exactamente, el poner a las creaciones y a las obras dentro de una caja de cristal que nadie las podía tocar, lo cual obviamente iba en desmedro del acceso. Y es por eso que en el Ecuador, los ecuatorianos por mucho tiempo nos acostumbramos a acceder de forma ilegal a la cultura, a los contenidos y a la educación. Este es el cuadro que debería existir. Una regulación que permita que las obras sean accesibles, que los contenidos sean accesibles y obviamente que la protección exista dentro del marco que nuestro país obviamente debe estar o de hecho está obligado a cumplir. La balanza siempre estuvo en favor de la protección, la reproducción, la comunicación pública, la puesta a disposición, entre otros derechos. Obviamente siempre estuvo en su favor y con un desmedro de grupos como las bibliotecas, los discapacitados visuales, la enseñanza, educación, la libertad de acceso a contenidos e incluso los canales de acceso a contenidos que ya son libres de lo que se encontraban en dominio público. Existen instrumentos internacionales que deben ser respetados y que el Ecuador tiene como obligación internacional, como mínimos internacionales. Estos estándares mínimos de protección son los que nosotros debemos utilizar y de hecho en la actualidad la propuesta se mencionó ya por parte de Calú el tema del COESC. Hernán va a hablar un poco más sobre la parte de la práctica de lo que es el COESC. Y lo que nosotros buscamos es que esos espacios dentro de los cuales podamos beneficiar el acceso a contenidos de forma legal, obviamente estén expresados en esta normativa que va a ser el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento. También Pilar mencionó una cuestión bien importante y luego voy a hacer una mención sobre el Tratado de Marrakech. El asunto de las limitaciones y excepciones, puesto que las limitaciones y excepciones son el marco justo dentro del cual las personas pueden acceder a contenidos sin necesidad de contar con la autorización del autor. Yo siempre cuando explico de forma gráfica a mis alumnos del tema del derecho de autor y específicamente las limitaciones y excepciones, les digo, imaginen una página en blanco y hagan un punto con un marcador dentro de esta página en blanco. El marco regulatorio en el sistema de derecho de autor vigente en el Ecuador es todo lo que está por afuera del punto. Es decir, para todos esos usos que están por fuera del punto necesitas autorización del autor. Y solamente puedes hacer, sin pedir la autorización al autor, las actividades que están dentro de ese punto. Si comparamos eso frente al copyright, es completamente diferente, es completamente lo contrario. Todo lo que está por fuera son usos libres y lo que está por dentro del punto son usos que deberían estar, que necesitan o requieren de la autorización del titular de los derechos. Los instrumentos internacionales, dentro de los cuales en temas de derecho de autor se encuentran vigentes en el Ecuador y en los cuales estamos cumpliendo, están en el convenio de Berna, ADPIC y la decisión 351. Esta cuestión es una, específicamente en el tema de la decisión 351, yo creo que es una cuestión que debe evaluarse en determinado momento, no solamente por el Ecuador, sino por todos los países que formamos partes de la comunidad andina. Hace algunos años ya, por parte de Sam Rickardson, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, encargó un estudio de limitaciones y excepciones relativas del derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital. Y les debo decir que es un cuadro deplorable, no favorable al acceso al contenido, a la libertad, a todo lo que tiene que ver con realmente lo que debe buscar o lo que tuvo como fin el Internet, que es divulgar contenidos, divulgar educación, ser un canal de acceso al conocimiento de forma adecuada y acertada. Realmente los temas de limitaciones y excepciones en el Internet son, yo cada vez digo, si hubo una empresa capaz de poder copiar todo el Internet como existe en la actualidad, no sé qué pueda suceder de aquí en más cada vez que se pueden o que se idean nuevos usos de contenidos. Existen a nivel internacional específicamente dos formas de protección. Por un lado está el tema del copyright y por otro lado está el tema del derecho de autor. Y siempre es necesario mencionar que en el tema del derecho de autor, específicamente en limitaciones y excepciones, estamos atados por un estándar mínimo que se debe cumplir para establecimiento de limitaciones y excepciones. Las limitaciones y excepciones son ese espacio dentro del cual nosotros podemos hacer uso de obras, de contenidos que se encuentran protegidos por derecho de autor sin necesidad de pedir la autorización al autor. Esta regla de los tres pasos debe ser bien entendida. Y hay que decirlo que para quienes estamos involucrados en el tema del derecho de autor es un tanto complicado en determinado momento adecuarla o establecer de forma adecuada la aplicación de esta regla de los tres pasos. Y esto porque la posición tradicional respecto del sistema de propiedad intelectual y específicamente del derecho de autor lo establece como un estándar general, cuando la verdad no es así. Es necesario mirar con pinzas y dentro de eso está el Tratado de Marrakech. Recuerdo claramente cuando estábamos negociando el Tratado de Marrakech que nos tomó aproximadamente cuatro o cinco meses a todos los delegados de los países a discutir sobre la regla de los tres pasos, que era el espacio específico dentro del cual se iban a poder beneficiar un grupo de personas a través del establecimiento de una limitación y excepción al derecho de autor, específicamente en favor de las personas con discapacidad visual. Esta regla de los tres pasos existe una parte, yo diría, gris, dentro de la cual se puede jugar y creo que debe jugar en favor del acceso al conocimiento, a la educación y de la explotación de las obras, del uso adecuado de las obras. Esta regla de los tres pasos básicamente constituye en un test que lo que significa es que para el establecimiento de limitaciones y excepciones deben ser casos especiales, no debe ir en desmedro de la explotación de la obra y estas limitaciones y excepciones no deben causar un perjuicio injustificado, así lo dice Berna, en favor de los intereses legítimos del autor. Pero yo siempre me pongo a pensar, ¿qué pasaría si el autor lo que quiso en determinado momento es que su obra sea conocida por todo el mundo? Nunca se pensó, creo yo, en ese espacio cuando se estaba discutiendo este tipo de regulaciones. Exactamente. Desafortunadamente este tipo de cosas lo que hicieron fue limitar las limitaciones con lo que sucedió en la legislación ecuatoriana. Existe un reducido número de limitaciones y excepciones, dejando de lado cuestiones como el trabajo de las bibliotecas, los discapacitados visuales, cuestiones de limitaciones y excepciones para la enseñanza, la educación y ahí cuando me refiero al tema de limitaciones y excepciones en favor de la enseñanza y educación, me gusta contar una experiencia personal que fue cuando yo dije, o sea, realmente tenemos un problema. Alguna vez estaba visitando un centro de enseñanza inicial en Madrid y cuando asistí a este sitio la profesora estaba dando una clase de historia española y presentaba un audiovisual pero los niños no podían escuchar nada porque este instituto de educación inicial no había obtenido la autorización por parte del dueño de la banda sonora, del titular de los derechos de la banda sonora, de este audiovisual y solamente podían mirar el audiovisual. En ese momento realmente, personalmente me di cuenta que había un problema con el sistema de derecho de autor. En la OMPI, como ya se mencionó, afortunadamente está posicionado el tema de limitaciones y excepciones y es por eso que estamos discutiendo. Es más, en dos semanas se celebra la vigésimo novena sesión del Comité de Derecho de Autor y justo cuando conversaba hoy en la mañana con alguien de la Misión del Ecuador en Ginebra decíamos qué complicado va a estar esta reunión ahora del Comité porque se intenta posicionar otros asuntos, otros temas como el tema de broadcasting que nuevamente, como yo suelo decir, engorda el derecho. Adicionalmente, las limitaciones y excepciones, tenemos buenas noticias respecto a las limitaciones y excepciones en el Comité puesto que el Ecuador tiene propuestas, o tuvo la propuesta inicial del Tratado de Marrakech fue presentada por Ecuador junto con Brasil y Paraguay, luego Uruguay también. En la actualidad tenemos propuestas en tema de limitaciones y excepciones en favor de bibliotecas y limitaciones y excepciones en temas educacionales también y de enseñanza. Algo que ya mencionó el Tratado de Marrakech, que ya se los decía, limitaciones y excepciones en favor de bibliotecas y archivos. En determinado momento también, y sobre este asunto de biblioteca de archivos, se quiso incluir a los museos también, ahí que también tienen muchos problemas por temas de derecho de autor. Debo decirles, incluso justamente ahora nosotros tenemos un caso en la Dirección Nacional de Derecho de Autor que involucra a un museo por, creo yo, por no existir una adecuada legislación en temas de limitaciones y excepciones en favor de los museos. Bueno, básicamente el tema de propiedad intelectual que ya les había mencionado. En la actualidad nosotros estamos trabajando con los problemas, intentar solucionar los problemas. En primer lugar, el Internet y la forma de explotación de las obras de 1998 era completamente diferente a la actual, debemos cambiarlo. Existía una generosa protección, una reducida gama de limitaciones y excepciones en favor del acceso, una visión tradicional de la propiedad intelectual, que esto involucraba una protección y, como les decía, el buscar que las obras se encuentren en una caja de cristal, con lo cual yo no estoy de acuerdo y creo que en la actualidad tenemos esa visión desde el gobierno. Y a partir de esto nosotros diseñamos, junto con Senecid y con algunas instituciones y afortunadamente con el Wikicoex, también que nos ha permitido involucrar a la sociedad civil en la discusión de estos temas, tomando en cuenta lo que se establece en la Constitución de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir, el cambio de la matriz productiva también y obviamente la nueva visión que tenemos de la propiedad intelectual. Utilizar a la propiedad intelectual como una herramienta y no como un fin. La propiedad intelectual es una herramienta para el desarrollo y no es un fin en sí mismo, como les decía. ¿Cuál es el reto entonces? Una legislación adecuada a las necesidades del Ecuador, que no es la que yo alguna vez discutía con alguien. Las necesidades de un estudiante universitario en el Ecuador son completamente diferentes a las necesidades que tiene un estudiante universitario en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier otra parte del mundo. Generar espacios y opciones de acceso al conocimiento, información y cultura. Desarrollar políticas públicas que impulsen el desarrollo del conocimiento e innovación. En eso estamos trabajando. Y debo decirles que tengo que hacer una mención final respecto de lo que estamos haciendo desde el Instituto Coterno de Propiedad Intelectual. Para el próximo año estamos diseñando un proyecto de un repositorio de contenidos libres. Esto significa que una persona que acude al YEPI y registre una obra y diga bueno, mi contenido, mi obra va a estar licenciada mediante Creative Commons o es un software libre, de inmediato va a estar colgada en un repositorio que lo vamos a manejar desde el Instituto Coterno de Propiedad Intelectual. Eso para el próximo año. Y en la actualidad ya tenemos una primera fase que es el portal minca.gov.es que es un proyecto, es un repositorio dentro del cual está todo el software libre y que afortunadamente, mucho software libre, no todo el software libre, pero que afortunadamente junto con la Secretaría de la Administración Pública se convertirá en el repositorio del software público. Es decir, que todo el software que el Estado haya contratado y que sea software libre va a estar colgado ahí. Esto ya tenemos firmado el convenio y pronto se sacará la regulación correspondiente y desde el próximo año esperamos que este portal minca esté plagado de software libre que haya contratado el Estado.